En el vídeo de Pokémon de hoy tenemos estas 6 mochilas. Esta imagen la ha posteado a la cuenta de Azul en Twitter, así que muchísimas gracias por darme la idea para este vídeo. En cada una de ellas hay 3 opciones donde elegir un Pokémon. Vamos a juntarlas todas y repartir las mochilas a suertes entre Dope, mi rival, y yo. Por lo que cada uno solo podrá elegir un Pokémon de entre las 3 opciones que te da cada mochila. Una vez que hayamos elegido con qué 3 Pokémon vamos a combatir entre nosotros, llamaré a un señor de la mafia para que nos preste a cada uno los 3 Pokémon que hayamos elegido. Aunque cuando termine el combate, estos Pokémon desaparecerán en el aire y no volveremos a saber de ellos. Seguramente vuelvan al sitio de donde vinieron, un McDonald's o algo parecido. En esta batalla nos jugaremos nada más y nada menos que un Pokémon de nuestro equipo principal de Pokémon Escarlata y Púrpura a elección del jugador que gane. Pequeño disclaimer, tengo un Altaria Shiny. Pequeño disclaimer, no juzguéis el personaje que me hice para la aventura, lo jugué con mi novia. Los dos vamos completamente a ciegas hasta que iniciemos el combate y para hacerlo aún más interesante, elegiremos un Pokémon extra que será el último que sacaremos en la batalla. Este Pokémon va a ser uno que elijamos de nuestro equipo principal de cuando nos pasamos la historia. Y ya te voy adelantando yo que va a ser el Altaria Shiny. Ninguno de los dos sabemos que Pokémon Especial va a sacar el otro como último recurso. Así que con todos los elementos servidos vamos al gachapón de las mochilas. Ok, estamos aquí con el gachapón. Hoy a dope seguramente le toque una bicicleta. Esto es la carátula del Púrpura, que le he puesto aquí por ponerla. Esto es una figurita de un gengar que me regalaron, que me hace mucha ilusión. Y esta es la caja donde me vino el móvil que me costó 100 euros, pero es que no tenía otra. Entonces he preparado por aquí unas papeletas con los numeritos de las mochilas. Y encima de cada uno de... ¿Dónde? Esto de aquí... Fua, madre mía. Estoy yo como... Ahí, papado. Bueno, pues aquí tenemos esto. Iba a pedir una mano inocente, pero como no tenemos en esta casa, pues me va a tocar sacarla a mí. Chavales, ¿quién empieza? Tú o yo, tú o yo. Bueno, pues ya sabes. Mira, ese es para ti. Ha caído encima del Púrpura. ¿Vale, yo? Sí, el que ha caído encima del... De acuerdo. Primera mochila que voy a tener es la mochila. Bueno, que voy a tener para elegir la mochila número 9. Que me dijo, eso para mí es un 9, porque lo estaba viendo al revés, por la mochila 6. Ahí lo tenemos. Mochila 6, que no tengo ni... No tengo ni idea de qué mochila era, pero bueno. Mochila 6 para Rigg. ¿Puedes poner los papelitos encima del teclado? También es verdad. Púrpura. Espérate. Esto sí lo... No. A tu izquierda del teclado, no a la izquierda. Ahí también. Pero darle la vuelta, que así sí que es un 9. Bueno, vamos a ver. Estoy haciendo lo que puedo. Ten en cuenta que yo estoy viendo todo tres veces doblado por los lados. A ver, eso es un papelito. Vale. Siguiente papelito para el 2P7. Este. 2P7 le ha tocado a la primera mochilita. Número... Uno. Vaya, le ha tocado a la chula. I am number one. Sí. Esto te lo pongo. Ahí. Buah, no voy a tener ni que editarlo. Increíble. Siguiente mochilita que me toca a mí. Es la mochilita... Número... ¿Esta? La primera que he pillado. Número... 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 ¡Cinco! Estoy haciendo una cuenta atrás, picha. A ver. Esto aquí... Ahí se ve. Vale. Y ahora le tocaría a 2P7. Hago así... Venga, el 2. ¿Sí? A ver. 2P7 le ha tocado la mochilita, número. Por favor, que te toque a ti el 4. No hay mucho donde equivocarse. Era un 30%. Es 50% ahora. Claro, ahora es un 50%. No, pero no me pongas el 2 a la izquierda. Ponlo así en orden. Pero esta es la tuya, ¿no? Sí. O sea, pon el 1 más. No. Ok, que ir al revés. Solamente quedan 2 de estas. Y... Y... Ah, no. No se ha caído. Vaya, estaba mirando. Esta es la mía, ¿no? La última. La número... Quizá el 4. ¿Cómo he escrito yo el 4? De mal que no se entiende una... Ahí, ¿no? Claro. Sí. ¿Esta es la mía? No. Esta es la... ¡Joder! ¿Esa es la tuya? Sí, esta es la mía, coño. Esta. Y ahora la última es el mío, el 3. ¿En serio? Nos ha tocado en orden de izquierda a derecha. Nos ha tocado en orden, tío. Pero qué mierda. Bueno, pues nada. La mitad de la mochila pa' ti y la mitad de la mochila pa' mí. Recordad, niño. 2, 1, 3, 4, 5, 6. Aprende a contar. Pues nada. Ahora vamos a contactar con un señor de la mafia para que nos traiga los Pokémon Delivery, seguramente. Según como le pille. Vamos a pedirlo directamente con los movimientos y con todo ya puesto. Entonces... Ah, una cosa que se me ha olvidado comentar es que no van a tener ninguno de los Pokémon objeto menos el Pokémon especial que vayamos a reservarnos como último Pokémon. Sí. Entonces, vamos a pedir todo. Con todo, Dope va a grabarse desde su Switch como puede porque él no tiene capturadora y yo os lo mostraré con la capturadora a tiempo real de lo mío. Entonces, él va a grabarse ahora enseñando sus mochilas y eligiendo sus Pokémon y luego me voy a grabar yo eligiendo mis propios Pokémon. Así que... Pues eso, siguiente escena. ¡Hala! ¡Nieee! Vale, aquí tengo mis mochilitas con los Pokés que me han tocado para elegir entre cada una. Tengo que elegir un Pokémon por cada mochilita y añadirle a mi equipo. En la primera mochilita de iniciales yo me voy a quedar con Fueco, que es el más adorable de los tres. Yo lo siento, el gatito es bonito, pero luego es un furro. Aquí tenemos que elegir entre jamón serrano, una araña con hilo y una aceitunita. Me voy a quedar con la arañita. Y de estos tres tenemos a Pauny, el Saldamonte y a Wooper. Yo me voy a quedar con Pauny, que tampoco lo utilice la aventura porque se me quedó muy para atrás. Y el cuarto Pokémon, pues ya lo veréis cuando enseñe los Pokés con movimientos les he puesto y demás. En la mochila 4 me han tocado 4, 5 y 6. En la mochila 4 tenemos a Nakli, Tinkating y Cetodle. Nakli, como veis aquí, es de tipo roca y es bastante simple. Está bien, es una opción. Tinkating es de tipo hada cero y no está nada, nada, nada mal tener una semejante combinación de tipos en el equipo. Y luego tenemos a Cetodle, que sin más es de tipo hielo. Así que si tengo que elegir de la mochila 4, yo al menos diría que específicamente de la mochila 4 me voy a llevar a Tinkating. Así que pasamos a la siguiente mochila. Y aquí estaríamos con la mochila número 5, que tiene a Baroom, Charcadet y Finicen. Baroom lo tenemos por aquí, es de tipo acero veneno, que no está tampoco mal la combinación, aunque se come un por 4 a tierra si no me equivoco. Charcadet es de tipo fuego, pero tiene absorbe fuego, entonces lo mismo me interesa. Y luego tenemos a Finicen, que es simplemente de tipo agua y tiene velo agua y ya está. Lo bueno de Finicen es cuando evoluciona, así que creo que vamos a quedarnos en este caso con Charcadet, que no tiene tampoco mala pinta. Yo recuerdo tener la evolución de este por ahí, por algún lado, y lo utilice bastante. Pero sobre todo porque tiene absorbe fuego y me interesa un montón. Así que de la mochila 5 nos quedaríamos a Charcadet. Y por último, de la mochila número 6 tenemos a Watrell, tenemos a Capsa Kid y tenemos a Relor. De estos tres creo que es de lo que menos dudas tengo, ya que Watrell es de tipo eléctrico volador, tiene un doble tipo, está bastante bien y además es una segunda evolución, que no hay muchas segundas evoluciones donde elegir en la lista que nos han dado. Luego está Capsa Kid, que a ver, no está mal, es tipo planta que no tenemos, pero tampoco es que me esté llamando mucho la atención. Y como último tenemos a Relor y Relor no me gusta nada, es de tipo bicho y es muy feo. Así que sin lugar a dudas me voy a quedar con Watrell. El Pokémon de la última mochila va a ser Watrell. Tinkatink, Charcadet y Watrell. Esos serían los tres Pokémon que vamos a pedir prestados. Y luego el Pokémon que vamos a utilizar. Como Pokémon especial va a ser este Altaria Shiny, que me lo encontré, no sé ni dónde, pero me lo encontré por ahí en la aventura. Le tengo puesto Casco Dentado, que lo que hace es que si le pegan con un ataque tipo físico, el atacante también recibe daño. Y los movimientos que le tengo puesto son Pulso Dragón, que pega, Aguante, Fuerza Lunar y Canto Mortal. De todas formas, no sé si lo he dicho, pero podremos teracristalizar y la teracristalización de este era de tipo normal. No es que me esté llamando mucho la atención, pero bueno, ahí está. No sé si se puede cambiar, luego preguntaré. Pero en principio este sería nuestro Pokémon especial y el que vamos a llevar como sorpresa al final de la aventura. Y el que vamos a llevar como sorpresa al final del combate. Ahora pediremos los Pokémon prestados y lucharemos en una encarnizada batalla donde nos estaremos jugando un Pokémon de la aventura principal. Que en mi caso puede ser mi increíble Cebolla, que es un Volcarona. Mi Brellum, que lo tengo por ahí. Mi Dragapult, como ya lo había dicho antes. Un Gardevoir y este. Este que ni me acordaba del nombre que tenía. Que lo pillé porque pegaba un montón, la verdad. Y eso de que pegué a mí me gusta. Así que nada. Así que nada. Le he pedido a Dope que se grave enseñando los Pokémon y los movimientos y luego enseñaré yo mis Pokémon y mis movimientos. Y ya después de eso sí que sí, empieza la batalla. Nie, vale. He grabado desde la Switch. Se ve como el orto. Pero por lo menos se ve. Fue Coco. Pues le he puesto cositas para que pegue fuerte. Un bonito lanzallamas. Pofato para quemar y para tocar los huevos. Relajo para que se cure la vida. Porque, bueno, no sé si es que me lo van a matar de un golpe. Pero yo, si aguanta, pues que se pueda curar. Y esto también para dar por culo. Para pagar precisión. Luego atar un Tula con Red Viscosa. Que es mi idea. Es sacar a este, Red Viscosa. Y que todos los Pokés que saque Rick, pues que se aralenticen. Este. Pues cuando ya haya metido la Red Viscosa, utilizo esto. Y le bajo el ataque y el ataque especial al rival. Y así pueda sacar al siguiente más tranquilito. O si me aguanta aún más el Poké, pues chupa vidas y puedas tóxicas. Para echar mierda al campo. Luego mi siguiente Poké. Paumi con mofleta estático para paralizar, sí o sí. Mordisco, pues para hacer Pupa un poco. Dispa igual. Y Super Diente para bajar la vida a la mitad. Pa que de por culo también. Y mi Pokémon de mi aventura va a ser Tinkatuf. Que aquí no se ve, pero tiene resto. Lo llevo con su movimiento característico, Martillo Colosal. Carantoña, ataque tipo Hada, pa que haga Pupa. Desarme. Va a ser un poco cabrón y quitarle el ítem al Poké de Rick. Y Danza Espada para que el Martillo Colosal duela más. Y aquí no se ve, pero de ítem le puse restos. Para poder meter Danza Espada y que se vaya curando. Y a ver qué tal sale el combate. Bueno, después de que un repartidor de comida a domicilio me trajera a los Pokémon. Lo tenemos por fin aquí. Tenemos a Tinkatink con la habilidad de ritmo propio. Y lo tenemos pues con esos stats. Que la verdad es que aguanta bastante. Tiene un montonazo de defensa especial. Eso no lo había visto. Y lo tenemos con Avalancha, Onda Trueno, Danza Espada y Carantoña. Todo enfocado a físico. Porque tiene un poquito más de ataque que ataque especial. Tenemos aquí a Charcadet que destaca principalmente en nada. Existe. Con mismo destino. Raño confuso. Envite Igneo. Lanzallamas por si acaso. El Envite Igneo está bastante bien porque pega un montón y en físico. Y si conseguimos darle a alguien en fuego. Eso es fuego. Ya está. Y luego tenemos aquí al Watrell. Que tiene un montón de velocidad y ataque especial. Por lo tanto, vamos a ir con Rayo, Voltio, Cambio. Por hacer un poquito... A ver si surge. Onda Trueno y Tajo Aéreo. Porque es de tipo especial. Así que nada. Luego, como ya dije, tenemos aquí a nuestro increíble Altaria Shiny. Con un montón de cosas. Como Pulso Dragón que pega. Aguante que aguanta. La fuerza que fuerza. Y el canto que canta. Así que, bueno, este es el único que va con casco dentado. Y este sería el equipo en principio. Así que nada. Vamos a montar el combatito con Dope. Y allá que vamos. Ahora sí. Hola, Dope. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues vamos a pegarnos de torta. ¿Sabes lo que nos estamos jugando, no? Sí. Pues cuatro contra cuatro. El último se... Tarantula. Ah, bueno. El último sería el Pokémon especial. Y esto se supone que son primeras, segundas evoluciones y así. Entonces, nada. Estamos los dos. Uno contra uno. Uno a nivel 50 y es lo que toca. Ah, por cierto. La teracristalización. Podemos teracristalizar a nuestro Pokémon especial. Al último como tal. Exactamente. Uh, no me gusta eso, eh. Menos te va a gustar lo siguiente. ¿Eso qué es? This is making... Se extiende a los pies de tu bando. Pues no sé qué es lo que hace. Adiós. ¿Qué? Oh, lo aguanto. ¿Cómo? No. Oh, y pierde el turno. Qué grande. Ay, esa avalancha que no falla, es verdad. Ya. No, sí que falla. 90%. Joder. No he podido ponerme ningún movimiento con... Quien tenga 100%. Porque es que no los aprende el pobre. Hace lo que puede con lo que tiene. ¡Fue Coco! Míralo. Pues yo creo que te voy a dar con esta, a ver si lo acierto. A ver si lo aciertas, eh. Era más rápido que yo. ¿Qué? ¿No me agarro otro ceder? Pero si tengo una danza espada, desgraciado. Es que fue Coco súper defensivo el cabrón. Ale, ya me vas a pegar menos. Que no le he pegado nada, tío. También recuerdo que estás pegando sin estar. Me has pegado a un bicho que tiene 20 y pico de defensa base. Bueno. Allá que voy. Qué poquito he pegado, de verdad. Bueno, esto ya es una cuenta atrás. Toma. Para joder. ¿Eso es físico o especial, el bofetón lodo? Es especial. Es especial. Pues lo que más tiene este es defensa especial. Vaya pelea de tontos. ¡No! ¡Uy, qué grande! Míralo, manzana agria. Oye, ¿cuánto quita la quemadura? ¿Es un porcentaje o es un número? Creo que era un porcentaje. Creo que era un porcentaje. Te va a salir el tiro por la culata, creo yo, si acierto esto. Fisura, arde de repente. No, joder. ¡Uf! Lo veía, la parálisis. El MVP de la partida, vamos. Ahí va, con tres danza... ¿Qué? Esto es quemado. Te reduce la tecla a la mitad. Ya, ya lo sé. Sé que me reduce a la mitad. Pero ¿qué tengo tres putas danzas para encima, tío? Y yo aún no he atacado, ¿eh? De eso no te quejas, puto. Ya. Pero esto está haciendo lo que pego, tío. Eso bien. Y es que da vergüenza. Va, fuera, obviamente. Olvídate. Adiós, tencatele. Ah, que puedo elegir yo ahora el que cambio. Ah, bueno. No lo sé, ¿eh? Menos al último. ¿Qué? Lo que sé. Guatrén. 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 Aguantaré. Oh, aguanto, por favor. No te paralices. No te paralices, porfa. Mucha alcadez. Ah. Dime que no me he paralizado. Bien. Hijo puta. Míralo. Con relajo. Será mamón. Míralo. Hola. Confundido. El fuego de coco me cago en la leche, ¿eh? Toma. Basta, por favor, basta. Basta, pero que está literalmente echándose la siesta el fuego de coco, tío. ¿Qué es esto? Después del bocata, claramente. Joder. Es que tampoco puedo hacerte nada, realmente. Yo no recordaba que fuego de coco fuera tan resistente. Pégate, hijo. Pégate. Pégate, hijo. Es que no se hace nada ni el mismo, tío. ¡Qué vergüenza! Tengo 59 de defensa. Tengo más defensa que ataque. Venga, fuego de coco, acierta, porfa, hazlo por mí. Haz que Manuel se sienta orgulloso. Pégate o algo, por Dios. Bien. Muy coágulo. Vale, 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 vale. Sabía que era buena idea ponerle un feto en lodo. Vamos a acabar mañana esto. Joder. Pégate, por Dios. Bien. ¿Cómo se nota que esto es españita? Que el descanso no lo falla, el cabrón. Joder. Voy a acabar mañana con esto. Es que no sé si puedo cambiar de Pokémon, pero tampoco me gustaría, la verdad. A ver, puedes cambiar al otro. ¿Puedo? Al pájaro. Has cambiado al pájaro y del pájaro has cambiado al de fuego. ¿Por qué no se puede cambiar el de fuego al otro? No, porque he hecho voltio cambio. Entonces no sé si me permite... A ver. A ver, es un combate normal. No es de, oh, Dios mío, no puedo cambiar de turno. Ah, yo qué sé, que no sé muy bien cómo va eso. Yo, el combate más serio que me he echado sin la torre batalla, ¿sabes? Aquí como... Es que es un... Es un fueco español. Cuando toca mi mir no falla. Me cago en la leche, tío. Vale, ¿cómo pega esto? Más. Vale. Venga, ¿otro? Pues, Coco, ataca, por favor, sí. Bueno, no de... Quémalo. Ya, ¿eh? No, no, no me quema. Pero sigo siendo más rápido que tú. A ver, sí. Porque lo malo de la red viscosa que te puse es que como estás volando, pues no te afecta. Ahí estamos. Vale, es tu momento. Adelante, Pikachu. ¿Pikachu? Pikachu. Ah, el oso ese. Va, pega tú más rápido que yo. Entiendo, a ver. Toma. Este estático. Eso paraliza, ¿no? Sí. Sí, siempre. Ah, hostia. Es mejor que el Onda Trueno. Onda Trueno tenía 90, ¿no? De precisión. Me suena. Sí. Claro, la velocidad ya está en los suelos, obviamente, de este. Al más lento que mi... Se mueve para atrás. Bien. ¿Eh? ¿Me pegó? Bien. ¡Uy, me amedrenta! Pero, tío... Pipi, 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 pipi. ¿Cómo que pipi, 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 desgraciado? ¿Te recuerdo que me he paralizado antes tres turnos seguidos o cuatro? Ya, ya. Y luego te pegaste, ¿sí? Haz algo antes de irte, por Dios. Pero me cago en tu madre, Sharkadé. Ahora es cuando me pego. Pégate por fin. Por favor. Ahí está. ¡Vamos! Pero ahora es cuando te paralizas. No. ¡Hostia! Venga, pégame. Ahora sí. Ahora ya puedes pegarme. Tú, épica la musiquita que le he puesto del Team Star, la verdad. Brutal. Ah, ya no está confuso. Vaya. Mi herramienta misteriosa. ¿Lol? ¿No me ha pegado nada? Porque pica la mitad... Ah, claro, porque pica la mitad de la vida que tengo, ¿verdad? ¡Hostia, qué mamón! ¡No! Bueno, sirve. Espérate, el mismo destino afecta el... Y ya has atacado, ya no sirve. Antes de usar otro movimiento... ¡Ah! Mismo destino, te lo tienes que tirar y que te maten antes de que gastes tú tu siguiente movimiento. ¡Vale! ¡Coño, vale! Nada, entonces nada. Pues sí, me lo ha hecho muy bien, la verdad. Me lo ha hecho muy bien. Me lo ha hecho perfecto. Con el superdiente me lo ha hecho perfecto. No sé cómo coño ha salido de ahí vivo, pero bueno. Lo malo es que este creo que va a ser más rápido que yo. ¿Crees? Podría ser un cabrón y mirarlo en Wikidest, pero me arriesgo con esto. Sí, era más rápido que yo. Tampoco toco mucho. Pero te puedo matar. ¿Qué tipo es, Paumi, entonces? ¡Y un crítico, joder! Ah, es eléctrico también. Vale, vale. El lucha lo gana al evolucionar. Ah, amigo, eso era. Vale, ¿quién es tu Pokémon especial, 2P7? Pues se viene una mezcla de Poppy y Kirby. Poppy y Kirby. Te presento a Poppy y Kirby. El campeón de Paldea. ¿El campeón de Paldea? ¿Por qué? Por las medallitas que te dije y que les puedes poner... Ah, ok, ok. Vale, yo creo que voy a ser más rápido que tú. Vale, perfecto. ¿No? ¡Lol! A tres de vida. Sentenciado. Pues sí que va a ser, al final, una pelea uno contra uno. Contra los de estos fuertes. Pues nada. ¿Soy más rápido? Sí, soy más rápido. No te meto mucho una polla. Es que tiene muchísima defensa especial este. ¡Danza, Pa! ¡No! Te recuerdo un poco. No, claro. En mis manos está la misma estrategia. ¿Qué? ¿Restos? Sí. Me cago en la leche. 2P7. Es que no te hago una mierda. Así que casi te curas con los restos lo que te pego yo, tío. Que el Poké que tienes no sé cuál es. Capaz. Capaz luego me arrepiento. Pero voy a intentar hacer un danza espada más. Porque no sé qué Pokémon tienes. Si es más rápido que yo, ya estoy patata. Si me paralizo, ya estoy patata. Así que me la tengo que jugar en una última carta. Pues estoy jodido, realmente. Que tendría que haber hecho el ataque de hierro súper potente y no desarme. Digo yo, lo mataré. Es un pajarito de mierda. Pues no. Ocho desarme después. Y a ver, ¿cuál es tu Pokémon misterioso? Pues mi Pokémon misterioso es... Va a ser más rápido que yo, por favor. Que no sea un mega one-hit hueco. ¡Hostias! Te presento el único Shiny que pude llevarme durante la aventura. Bueno, ¿quieres que teracristalicemos? Vale. Por favor, dime que eres teracristalización débil a lo que voy a hacer yo. Oh, aún hay esperanzas. Por favor, no te paralices. No te paralices. Porque estoy seguro que vas a tener terremoto. Alguna movida así, Blanca Lama, si me vas a reventar. Por favor, ataca a Popier, me te lo pido. Aguento, no, Austin, no te paralices. ¿Por qué tener... ¿Qué es mejor que tener un Marti... Canto Mortal. Por favor, que no me paralice. ¡Bibidi-bibidi-bibidi-bibidi-bibidi-bibidi-bidi! ¡Bibidi-bibidi! ¡No! Yo pensé que aguantaba. ¿Qué es Martillo Colosal? El ataque específico de Tinkatin, Tinkatón, Tinkatuf, que hace 160 de daño, tiene 100 de precisión, 5 pps, pero no le puedes lanzar dos turnos seguidos. ¿No llegaste a evolucionar a ninguno? No lo he tenido en mi aventura. Ahora entiendo la parte donde decían lo de campeón de paldea. Ha sido una hostia de 160 más los dos lanzaspadas más la teracristalización. Ya me imagino. El Tarahuntula aguanta poquísimo. Yo lo he llevado con Red Viscosa para bajarte velocidad, cualquiera sea el Pokémon que tuvieras. Sí, si no era mala estrategia. Solo que al final solo te ha ralentizado uno, porque los otros dos volaban. Yo pensé que iba a aguantar. La otra estrategia era la renta. No sabía que existía esto. Bueno, 2p7. Pilla un Magikarp si lo tienes por ahí y vente al intercambio misterioso. Intercambio y conexión con el mismo código. Y el ganador podía elegir del equipo contrario el Pokémon que quisiera llevarse. Así que te presento el equipo de mi aventura. No sé si lo puedes ver ahora, si no te lo diré. Tengo el Altaria, tengo el Dragapul, tengo a Cebolla, que es Cebolla, y eso es Cebolla. Tengo a Umbrelum y... no me acuerdo qué se llamaba Barresquuda o algo así raro y el típico Gardevoir de las 3 y media. Vale, pues quiero el Gardevoir. ¿El Gardevoir? ¿Por qué? Si ya tienes que tener uno. No tiene literalmente nada de especial. A ver. Tú sabrás por qué. Bueno, llevo unas gafas, pero... Tiene calco, nivel 84, Ignosi, brillo mágico, psíquico y rayo. Y es fuerte en ataque especial. No, la verdad es que sí que me llevo un buen Gardevoir. Naturaleza tímida. Tú fíjate en lo que te voy a tradear. Yo intercambio. De hecho, es de Kai. Es el Gardevoir de Kai que lo encontró él antes que yo y dije, por favor, ¿me puedes mandar un Gardevoir? Bueno, vale. Yo pensé que me ibas a pedir el Altaria de Saini, pero bueno, es para ti el Gardevoir. Intercambiar. ¡No! No puede ser. Creo que te dije, el pillón va a llegar por pillar algo. Me cago en la leche del Altaria de Saini. Creo que tiene alguna teracristalización especial para que se siente más. Para que no se canse tan rápido. Yo que estaba pensando antes de la pelea... Ahí está Vaporium. Cuídalo bien. Si yo te contara. Vaporium nivel 50. A ver cómo está. Vaporium de Dope 7 con Surf. Absorbe agua. Deseo. Le tendría que cambiar los movimientos para que te hubiera encantado. Me hacía una ácida. Pues Dope 7 de los muchos sientes. Eso ha sido un reto así chulo de Pokémon. Hemos tardado bastante. Más de lo que yo me esperaba en poder grabarlo y en poder montarlo. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que te lo hayas pasado bien. Espero que te hayas reído. Para ti el Gardevoir, la verdad, lo voy a echar de menos. Pero bueno, tampoco jugaba ya tanto. Así que ahí te lo quedas. Cuídalo bien. Un abrazo a todos. Y si queréis que haga este reto con Dope o con cualquier otra persona a grabar este tipo de retos, me lo podéis decir. Me podéis decir la generación también, que esa es otra. Y si lo podemos hacer sobre todo en Pokémon Púrpura Escarlata. Así que nada. Un abrazo a todos. Recuerda suscribirte si no me conocías. Y Dope 7, algo más que añadir antes de irte. ¿Sabías que en términos de reproducción va por un... y Dope 7, algo más que añadir antes de irte.